Muy bien chavales, aquí el caramelo y estamos en Rainbow Six Six Estamos en rondita de defensa y vamos a partirles el culo a los enemigos O eso espero, la verdad, amigo, al final me pego un tiro en la nuca y en fin Te reviento, papu Vale, no han cerrado nada de esto, perfecto Hello guys, me va a saludar aquí al equipo a ver si es amigable o no Se ha escuchado un hello, como si te hubiera metido en el pozo Así que no, va a ser que no, mi gente, no pasa nada, no pasa nada Estamos, como veis, en el mapita de club, hemos cogido al rook Y vamos a ver que podemos hacer Corre, bro, corre, que me vuela en la cabeza Uh, pin 90 Pensaba que me coge el MP5, de hecho, tenía que ir para el MP5 y creo que la ha cambiado rápidamente Vale, pues uno menos, el romer ha tardado 20 segundos en morir, la verdad Pero estás muerto, vamos, bro Y dice al otro bot, ¿sabes? What the fuck Vale, este ha tardado, vale, otro, 20 segundos Vale, granita aquí abajo Vale, 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 madre mía Nada, me he mirado Tengo muerte que me tiene, tú Vale, igual se piensa que estoy... No Vale 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 Los atacantes han colocado un T-DAC, tienen detrugido SAC Queda el último aguacate Queda el último aguacate De coña plantado, no me lo creo No llego, tío No llego What? Mira cómo corre Me va a ayudar el último aguacate Shut up man, play Shut up man, play Shut up man, play Yeah Dios Qué pena, tío, qué pena No sé dónde estaba el puto sedax De hecho, he pasado por ahí delante Y si os dais cuenta He puesto a mirar O sea, me he puesto a mirar Piqueando aquella posición Vale, no me he detectado el sedax Yo pensaba que estaba puesto ahí abajo Estaba cambiando desde la cadera Pero nada, un 4K de rico También cierto que eran bajas regaladas ¿En qué sentido? Vamos a ver Eran bajas regaladas en el sentido de que Era muy complicado, ¿vale? Era un 1 para 5 1 v 5 Se podía haber hecho Cuando, mira, cuando me he cargado a la AS He dicho Hostias, es viable ¿Vale? Porque me he cargado a uno que venía Luego me he agachado Y gracias al silenciador Pues no sabía dónde estaba el tío O sea, no sabían ellos dónde estaba yo ¿Sabes? Lo he dicho El tío este que se pone a decir al otro bot Es en plan, tío Cuánta falta Cállate la puta boca, ¿sabes? Eres full inútil Toma, tío, me voy a pulsar otro En plan, eres el primero que mueres Criticas a los demás Porque dice que es un bot ¿Vale? Y luego cuando hago el 4K Y casi hago el clutch Pasa esto Y te lo digo No me he hecho la ronda Por una milésima Si llegué a haber plantado Un pelín más hacia mí Me hago la ronda Bueno, no, no me la hago Bueno, no me la hago Porque no había tiempo Pero era muy viable Ola, ahí está el doble roce Mira, cuando ya he apuntado Hacia allí Vale, porque yo estaba aquí He picado hacia allá El sedaj estaba aquí No me lo ha marcado, ¿sabes? No sé, es muy raro Pero bueno No sé, igual con la mira Lo he tapado O a saber, ¿sabes? Bastante Ok, para ir empezando Bastante bien Ok, a low side ¿Esto es un buen equipo o qué? Son todo panda de fraggers Que flipa Pues mira Esto tenía que haber hecho La primera ronda Que os han echantado toda la cara Mira, menos Me ha quedado quieto Porque no te daba una Me estaba dando ya un poco De telele Sí, justo pasa Es mi timing Deja de moverte Piernas Por cierto, el recordatorio De mi canal secundario Es llamado El caramelo oscuro El caramelo Principal Para el patrocinador Este anuncio Gracias Vamos Ahí vamos SP fraggers A tope Pues nada Todos fuera Tío La madre los parió ¿Qué panda de fraggers, loco? Y yo el primero Y lo mato What the fuck Yo creo que voy a estar en equipo A ver No, no sé si estos van en equipo Me parece muy raro Que lo haya matado Y además lo ha matado en one tap ¿Sabes? ¿Teta afuera? No Let's go To drop Nice What the fuck Shut up Shut up ¿Ya? Mira Mira Solo faltan 15 segundos El tiempo acaba en 10 segundos Basura Que sois unos basura Pedazo de mierdas Ahí se dice algo Curva bleats Pero pedazo de basura Que eres una basura Que asco de gente O sea Son todos unos putos fraggers Porque no han pisado el punto En toda la maldita ronda Y los matan a todos Por culo Te lo digo en serio Me iba a atropear la ronda O sea Me hubiera matado Y de hecho Teniendo granada de impacto He dicho Estoy por tirarme Esto en los zapatos Pedazo de subnormales Uff Que rabia Esos locos Son todos putos malísimos Que rabia En serio Que rabia de gente Pero como son así Está asqueroso What the fuck Que rabia O sea En serio Que rabia Y lo peor de todo Que como estos Hay 100.000 millones de personas Que son todos iguales De basura Asqueroso Pedazo de mierda Que no piséis El punto asqueroso Imbécil Nada digo Eso porque no me entienden Vale No Lo peor lo he dicho Cuantos en equipo Son imbéciles Y retrasados Perdidos Habrán cerrado Trampilla O han ido No O sea Dios Que imbéciles son Son putos Retrasados Me voy a matar El imbécil Empieza a disparar Arredo Mía Uff Que rabia Habló cerratrampillas Es que no creo Ni que hayan cerrado Trampillas Luego Es que lo que te digo O sea Son todos unos putos Fraggers O sea Todos Mira Se ha quedado Este en punto El Alibi Yo creo que ha ido A hacer respawn Lo he dicho Lo he dicho Yo creo que el Alibi Ha ido a hacer respawn Al túnel O ha ido a reforzar Para allí Pensaba que le iba a haber Matado el Alibi Desde allí No Está abriendo Está un pavo allí Pique el full Alibi Es un blue Stair blue No No Hay que moverse Tengo que pillar de aquí Vale Si hubiera estado allí Me hubiera matado Todo esto cerrado Vale Vamos a coger posición Vamos a ir retomando punto Vale Porque actualmente No sabemos Lo que está Tomado Y lo que no Porque te he escuchado Ah vale Era Sledge El que estaba aquí Mira Dos allí What the fuck Vale Buena refrax Por lo menos Pero es que es un puto Fraggers Míralo Dos para uno En lugar de coger Está secreto Nada más que hace correr Por el top puto mapa Pero si era un imbécil Es conmigo Es un blue Voy a esperar que me cae Lo mata Go go ¿Está inside? I wait for you I baited Nice Baited Pero eso O sea No me gusta jugar Con gente que es así O sea Es super Fraggers Mira la Valkiria Todo el rato Corriendo para adelante Y para atrás Tío Que vamos dos para uno Antes íbamos cinco para uno Y los han matado todos Por lo mismo Es en plan Pues está todo el rato Intentando ir por la baja Y es normal Y aquí te digo Si hubiera sido Igual que ellos Hubiera ido por la baja Y ya está Pero no ¿Qué he hecho? He decidido Tranquilizar Dejar las cosas a un lado Termite quiere Termite va Plan tranquilizar Decir Venga vamos a ganar esta partida Que sinceramente Uff Me da igual ganar que perderla Pero he dicho Ostias Por mis suscriptores Que no perderé Una ronda a propósito A menos que me lo diga Y entonces Es cierto Y aquí lo que he hecho Ha sido nada Esperarle De hecho que estaba conmigo Ha sido tranquilamente Esperarle He dicho Digo Ahí veis En plan Lo baiteo ¿Vale? ¿Cómo? Pegando tiros al aire Pego tiros al aire El Thatcher se piensa Que esté pegándole a él Se empieza a acojonar Empieza a venir para mí Y pasa Lo que pasa Que viene el tío Por la espalda Corriendo Y no se entera Vale Pues vamos a entrar por aquí Tenemos Thatcher Tenemos Thatcher Nice Cambiamos el respawn A perrera Por si no lo tenemos Está perfecto Ok Ok ¿Cuántos hallamos? Seis Vale Cuidado mijo Es las No Pues es el típico Es el típico Toma No Este pobre No da una Digo Uf Digo Lo único que esperaba Es que no fuera el Thatcher La vendes allí No Perfecto Vale Buena Nice ¿Quieres Thatcher? ¿Thatcher? Vamos Vale Eso es muy bueno Lo más típico Cuidado a alguien en el garage Y no puedo dispararle Porque estaba el tío excedente ¿Cuál es la cara? ¿Cuál es la cara? ¿Cuál es la cara? Mira Me haces una ganada Porque no estoy No estoy dando ni una Toma One garage One garage Vale, esa robadita Que le he hecho a Jack, que flipante Madre mía Tengo el corazón Contento y lleno de alegría La puntería tengo en el puto culo, eh No doy ni una, tú Dos horas para intentar cargarme el ADSS Y nada Luego al enemigo Está bien, no le doy ni tampoco ni una Eso, cógete el termite, amigo Para que te maten de primeras otra vez Y perdamos las rondas, perfecto Vale, pues, same position Las lo he hecho muy bien Eh, lo que no sé qué cerrar ¿Se ha cogido personaje ya? Sí, ha cogido otro Venga Irán, no creo que vayan arriba Hemos entrado muy fácil Te voy a decir una cosa Eh, hemos entrado Y lo digo así Gracias Eh, al 90% Alas Vale, que han estado rusheando Ni ha droneado Pero es así O sea, la gente que tiene en este caso suerte Porque no creo siquiera que este tío Hubiese droneado esa zona Simplemente ha entrado Y para adentro Vale, igual que en las rondas anteriores Estando en defensa El tío lo único que ha hecho ha sido rushear por todos lados Y si se encontraba a alguien lo mataba Si no, pues, lo que ha pasado Que lo mataban en todos lados, ¿no? Lo he dicho Creo que estos van en defensa Vale, están abajo Lo he dicho Era complicado que fueran arriba Aunque arriba es una muy buena posición Pero después de la paliza que la han pegado Una de dos O cambiaba mucho todo eso ¿Vale? Toda la defensa que han hecho La cambiaba radicalmente Para defender bien O iban abajo En este caso Como no serán un equipo al completo Y es más que normal Tratándose de ranques y tal Pues eso, la verdad Vale, hemos cogido en este caso una twitch Intentaré por azules Aunque creo que estoy Estoy bien Vale, sí, estoy en almacén Perfecto Veis, está ahí por aquí Vale, nunca hay que parar de vista Esa Esa puerta ¿Dieron bar? Oh, no, no, no What the fuck Maldito Maldito cacharro este Jager es un barbic azul Jager es un jacket Pues lo estamos liando Que te cagas tú Ahí estoy para arriba Ah, perdón No puedo subir Para que hay un puto foco No puedo hacer aquí un pequeño baiteo Tío, la mierda esa No puedo hacerlo Pues para arriba, bro Vale Pues CF por esta ronda Y lo que he dicho Todos luchando Ni un puto drone Y paso, ¿qué pasa? Al final el fiat Mira dónde ha salido sedas Solo Dale, bro Te cubro Si entras Entro contigo Lo he dicho Lo he dicho Si entras Entro contigo Hermano Se me ha superado algo aquí No Dieron basement Creo que Amigo Hay que dar vida Dieron basement Sachar Loco Vamos, coño Tíralo para adelante Y yo voy discurriéndote No, estaba a la derecha Uy Que pena tú ¿Sabes por qué he visto el lesión este? Que le he pegado Por el cachorro que tiene en la cabeza Estaba muy complicado Estaba muy complicado La verdad Veniendo por la espalda Hubiéramos muerto de otra manera Yo no hubiera podido hacer nada Por el tema del lesión El zachero va muy lento Aunque sí que es cierto que Fierta la info que tenemos No tenemos nada Si no había droneado nadie Vale Ahora sí que sí va a estar arriba Maybe Thermet Y lo que digo Esta gente es la típica O sea, creo que era el Jones este El Jones De los cojones Porque son siempre tan Así O sea, es que no hace falta Decirles nada La verdad Y él te ha dicho en plan Cállate En plan Shut up ¿Sabes? Y yo creo que No sé Iba a decir que llevaran en equipo Pero no sé, tío Puede haber retrasado Que vayan jugando solo En verdad They are up They are up They are up Os digo una cosa Me está gustando mucho Porque No sé Poco a poco parece que no Pero voy aprendiendo inglés La verdad Al principio mi puta pronunciación Era una puta basura Y ahora solamente es una basura ¿Vale? O sea, no es tan Castaña, ¿sabes? O sea, vamos poquito a poco De puta basura Hemos pasado a basura Pronto será No tan basura O eso espero El tema de las cosas que dicen Más o menos Las vamos entendiendo casi todas Así que no sé Y todo creo que gracias A los videojuegos Obviamente a los amigos ¿Vale? Sobre todo por Narco, Kirsa ¿Vale? En este caso que Kirsa en este caso es mi pareja ¿Vale? He dicho Narco o Kirsa Pero no Kirsa no es mi amiga Vaya Bueno, sí que es mi amiga Pero es mi pareja también Es que Kirsa es de todos La verdad Madre mía Con todas las cosas que había He elegido ser todas a la vez Vale, esto aquí Tengo el corazón Y lo he dicho Gracias a eso Gracias a Narco Y a todos los A todo el cine americano Como yo digo Pues vamos No sé Aprendiendo poquito a poco ¿Termite? ¿Quién se termite? ¿Termite? Guap No lo veo, tío ¿Estás subiendo? No me estoy creyendo Que va a entrar Guau, guau, guau ¡Termite! 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 ¡Va tarde, YouTube! ¡Ven! ¡Ven! Es que es el típico Típico tosto Venga para arriba, hombre ¡Ay! Te tiene el agujerito pillado Madre Te va pegando toda la boca ¡Termite! Ok Vale, retraso de gente Amazing Come on Thermite Yeah, goodbye What the fuck Thermite, open the fucking wall Come on What the fuck ¿Tú estás ahí? Amazing, bro Este tío es tontísimo, la verdad Just wait A planting No tires a sombra Que poco le gusta a la gente Hace las cosas Don't push, don't push A planting Es que es tonto Nah No es posible Me tiene que quitar de aquí Porque estaba todo Puta mierda abierta Lo peor de todo Que no se hace ganar Me hace ganar Yo más que Eso Amazing, guys Fucking amazing Goodbye, amigo Esos son los típicos Los típicos Es que se han ido Justo los dos Que son unos putos Fraggers Me dicen Carmelo ¿Por qué has piqueado aquí? Porque no sé Donde estaba el otro Porque sabía que Uno Era el de garaje Y el de garaje Era este Vale, el de garaje Era Doc Y Doc se ha metido a punto Ahora donde está el otro No puedo cubrir todas las posiciones Y más sabiendo Mi compañero no está cubriendo nada Me parece patetiquísimo Que haya gente así La verdad Pero bueno Vamos a jugar mucho más agresivo ¿Vale? Pero mucho más agresivo En el sentido No podemos esperar A que el enemigo Tome la ventaja O tome O tome las rindas De esta partida ¿Vale? Si tú esperas En este caso En defensa Jugando muy seguro Sí, te la puedes hacer Pero en este caso Confío más En llevarme alguna Baja fuera ¿Vale? Si me llevo alguna baja fuera Y esa baja es importante Puedo marcar la diferencia Entre ganar O perder Vaya Y que en este caso Haya merecido la pena Quedarse Tremendo carrito, bro Vale, hay que ir muy rápido Hay que ir a dar por trampilla No me va a dar tiempo Pues tengo que poner Aquí encima Ya que los de las personas Es que más tarda En poner cositas Vale, vale Si va el 2 Perfecto Fíjate No debería haber ido Pero en este caso Se lo agradezco Vamos a ir por Uf, igual me quedo Me quedo en punto ¿Qué decís? Me quedo Me voy Me quedo Me voy Me quedo Me voy Lo que yo decía La ley es otra Claro Es la típica No refuerza No hace nada Solo pone a hacer spanky La meca la parió Vale, vamos a cambiar Entonces vamos a jugar Un pelín más agresivo Y vamos a jugar De romer Pero no, viendo que No van a defender En punto Literalmente ninguno Me quedo hasta la mano They're inside guys Come on They're rush blue El dog El dog sigue ahí A su puta bola Le hemos dicho Que ellos están dentro ¿Vale? Pero Pero da igual Él quiere llevarse una bajita ¿Vale? Amazing Amazing rover ¿Cuál? Tienes que me dan puta info Los cabrones El pin ese lo he marcado yo Sin querer ¿Vale? Con suerte El sedax no lo tiene Ocupado Grabando Holy shit Esto es jodido Que te cagas Pa 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 Jodido Que te cagas Pa 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 Esto es Jodido Que te cagas Si ahora mismo Van arriba No sé Es completamente Imposible Ganar la ronda Os digo Es imposible Si lo hacen bien Estando arriba ¿Vale? Uno garaje Otro a lo mejor en construcción Cubriendo escaleras Imposible ¿Vale? No hay No es posible Y lo he dicho Cuando decimos They're inside Here was Blue Coño Porque están dentro Han rusado azules Lo que no puedes hacer Es lo que ha hecho el dog Que creo que era No sé quién era La verdad No sabré deciros Lo que no puedes hacer Es seguir estando En el mismo sitio ¿Vale? En plan Tío Tu puto equipo Te necesita Es uno para cinco Mejor dicho Dos para cinco Les van a petar el culo Vete dentro Hostias Para esto ha sido un 4k Vale No me he hecho leyes Por la alivis Que ha matado Uno que venía por azules De la investment Vale Vamos a intentar ir por azules nosotros Aunque azules va a estar Bastante cogido ¿Vale? Por lo que hemos visto antes Había un lesión Custidando azules Corre, corre, corre Es que he salido mal Tío Mi drone ha salido malamente Vale Vamos a irnos tanto Por azules ¿Vale? Si perdemos Es esperable ¿Vale? Somos un 3 para 5 Ya le han quitado media vida El toucher Ahora que lo he parido Cerrado Vale Qué susto me ha dado el toucher Coño Me ha roto el tron ¿Verdad? Sí Susto me ha dado Tú Nada Miremos al desempate Está muy complicado 2 para 5 en este caso En defensa es mucho más fácil Ya lo he dicho siempre Vale El tenemos arriba Tenemos que quitarnos Baja del medio Tenemos dos aquí Tenemos a Band y al eso Perdón No, no es posible Vale Si se ha metido por azules Vale Si se ha metido por azules Podemos hacer algo Vale Pero What the fuck Si no estaba ahí Pero que mierda Es esta What the fuck What the fuck Vaya falsedad Vaya cosa más puta mierda No sé Una F en el chat Y Vaya puta basura No, no, no Go CCTV Yeah It's best Vale Vamos a tener que Nada Esto va a ser una cacería Impresionante Voy a coger un bandit Tres aquí arriba Lo he dicho Que falso O sea Hago el fast pick Para ver donde está Y me mata el ratazo Pero es en plan Que cojones O sea No estaba O sea No estaba Si os doy cuenta En su cámara Me ha visto totalmente entero O sea Me he quedado quieto Es en plan Si no estaba ahí What the fuck Tengo c4 ¿Verdad? Si Vale Aquí Kafka nos va a venir muy bien Doc nos serviría mucho de ayuda Si se quedara en garaje Si no se pone allí En fin Pero no pasa nada Es Ya he dicho Esta partida está perdida En el momento en el que Pase esto Vale No podemos llevar 15 bajas Y yo tener 3 2 No No es posible No es viable Menos estando Si tuviéramos 5 todavía Pero estando 3 Mierda He salto sin querer Ya mira Los últimos 3 tiros han sido Mira No le estoy dando Que más da Ya ha sido plan Como sin ganas Dispara sin ganas Please guys Reinforce Ay Kafka no ha reforzado nada O sea No ha puesto ni una trampa Tío O sea Era nuestra única opción Poner trampas Para quedarlo a todo Tocado de vida Y tal E impedir el avance Pero nada Nada Acá encima está FK En cuanto pase En 40 segundos Se va a caer Así que Va No Hola What Y se está Acerca de la tan mala Me hacen aquí En esta lateral Estamos muertos Vale Nada Se pira Estamos muertos En side En side No me lo creo Tío Pensaba que me iba a rusar Y me ha venido Por la puta valla Ay Porque me ha visto Por esa puta basura De basura Qué pena Pero bueno Es lo que pasa Por jugar solo Este juego Que es una puta basura Y pasa lo que pasa Te encuentras retrasado Y en fin Nada mi gente Un placer Vaya basura De equipo Basura de gente Encima de activar Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Valdela